¿Estás listo? En referencia al sistema atmosférico de las naves, algo que ha respondido el mismísimo Chris Roberts en persona, así que no se lo pueden perder. Además, también, como siempre y como cada semana, les traemos un muy breve resumen del roadmap, así que, ¿qué les parece si vamos con el video del día de hoy? Bueno, todo esto comenzó a raíz de una pregunta que realizó un baker acerca de dónde se encontraba el sistema de atmósfera dentro de las naves o habitaciones luego de cuatro años de anunciado en el 2016. Lógicamente, sabemos que esto aún no está funcional, ya que al salir de las naves, nos falta el oxígeno y morimos, y ni bien volvemos a ingresar a ella aún sin cerrar ninguna puerta o exclusa, recuperamos nuevamente el oxígeno casi de forma inmediata. Bueno, ante esto que había generado ya varios comentarios, el mismísimo Chris Roberts respondió lo siguiente, y voy a intentar leerlo de forma textual. Antes de comenzar, debemos hacer un paréntesis aclarando, para quien no lo sepa, que cuando se dice habitación, no refiere directamente a lo que la palabra significa, sino a la zona que encierra de forma sellada el lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, un outpost tiene su habitación, una nave tiene varias habitaciones, o sea, secciones selladas, y un planeta también. En este caso, sería su atmósfera. Ahora sí, sigamos adelante. Según Chris Roberts, el sistema que mantiene la atmósfera en estas habitaciones lleva en el juego mucho tiempo activo y funciona de forma correcta o completa, incluyendo la ecualización de gases entre el volumen de la habitación en que uno se encuentre, además de la disipación a nivel global de dicho sitio, lo que es conocido como espacio abierto o vacío. Por ejemplo, cuando nos asfixiamos dentro del juego, obviamente es por falta de oxígeno, y porque nos encontramos en una habitación sin el suficiente oxígeno para poder seguir con vida. Este sistema de habitaciones es básicamente como el juego va a describir los volúmenes de gas, su presión, densidad y temperatura, por lo que, como te explicamos antes, un planeta tendrá su propia habitación, una nave tendrá varias de estas habitaciones, e incluso nos dice Roberts que The Coil, en Escuadrón 42, tiene su volumen descripto por una habitación, sala o sección. Esto se usa también para el player status system, lo que sería el oxígeno que respiramos, además también se utiliza para el vuelo atmosférico, ya que el sistema contiene toda la información en términos de densidad y composición de la atmósfera, en términos de gases, que el modelo de vuelo utiliza para calcular la resistencia y la sustentación. También lo utiliza el clima, algunos de los factores meteorológicos actuales terrestres están parcialmente influenciados por la temperatura de estas habitaciones o secciones en que se encuentren, también la densidad e incluso la composición de los gases en la atmósfera. Por todo esto, el room system es muy importante para muchos sistemas y ha estado en Star Citizen durante años, nos dice Roberts. Gibson, que es parte del staff de Cloud Imperium Games, había respondido que el sistema se encuentra presente, pero en un estado inmutable, y aquí fue donde Chris Roberts continuó diciendo que hay términos internos que quizás la gente no conoce y estos pueden ser, en el caso del room system, mutable e inmutable, o sea, podríamos decir variable o fijo. Mutable significa que la habitación donde nos encontramos tiene una cantidad finita de densidad de presión y gases que pueden pasar a otra habitación si está conectada a ella y allí se produce una diferencia de presión. Entonces, si abrimos una puerta en el espacio desde nuestra aurora, por ejemplo, estando configurado en modo mutable, la atmósfera interior se iría hacia el exterior. Inmutable significa que la habitación tiene lo que se considera una cantidad infinita de gas y su presión no cambiará por nada en absoluto. La atmósfera de los planetas son habitaciones o salas inmutables, al igual que lo es el vacío del espacio. Cuando se instaló el sistema por primera vez en los vehículos, aún no estaba implementado el componente de soporte vital, por lo que no había manera de suministrar oxígeno a una habitación una vez que ésta lo había perdido. Entonces, ahí fue que los diseñadores establecieron que estas habitaciones, salas o secciones de las naves, o en este caso como hablábamos de vehículos, tengan un estado de inmutable, o sea suministro infinito de oxígeno, como una medida temporal, ya que de lo contrario, si abrigamos una puerta, perdíamos el oxígeno y éste se iría al espacio, tornándose la atmósfera totalmente irrespirable, por lo que nos asfixiaríamos si no tuviéramos un traje espacial. Todas las naves tienen habitaciones y de hecho, la razón por la que la gente se asfixia ocasionalmente en una nave, en ciertas locaciones, es porque el volumen de la habitación aún no se ha configurado de forma correcta. Que hay una parte de la nave sin habitación o sin sección definida, y por ende, si ésta no está definida, tampoco hay atmósfera, haciendo que el juego interprete que todo lo que está fuera de una habitación ya configurada, lo tome como vacío. Según Robert, tienen la primera versión lista de los componentes de soporte vital, como así también de las ventilaciones, pero implementarlo en las naves va a tomar un tiempo, ya que necesitan revisar todas las naves para ver si requieren de otros componentes adicionales. También asegura que tienen listas otras características sistémicas de la nave, como cabinas más interactivas al mejor estilo DSS, en las que han estado trabajando, así como el sistema de fuego dinámico, que también usa y afecta a la habitación y su atmósfera, y una actualización del sistema de tuberías, que comparte recursos como energía, calor, combustible y atmósfera, entre otros componentes que serán más flexibles y escalables. Por lo que es realmente una cuestión de programar cuando vayan a trasladar todo esto a la gran cantidad de naves existentes para configurarlas, y que éstas se encuentren listas con los nuevos sistemas. Nos dice Chris Roberts que hay una gran cantidad de características en las que han estado trabajando en segundo plano para ser aplicadas a las naves, las cuales, una vez estén listas y aplicadas, valga la redundancia, van a generar una simulación de vuelo espacial como ningún otro juego lo ha brindado hasta el momento. En este punto, Chris nos da un ejemplo del nuevo sistema de daño físico, y que según nos dice, él mismo está muy involucrado, además de los sistemas de fuego, tuberías y estado del jugador. Bueno, y aquí viene lo más interesante. En este ejemplo, suponen una nave que está siendo atacada por otra. A esta nave le disparan con munición balística. Esta munición logra atravesar el escudo de la nave, el cual elimina parte de la energía cinética que traía dicha munición, pero no del todo, ya que la velocidad de la munición era muy alta y esta munición era del tipo perforante. Entonces, dicha munición penetra el casco e impacta en un componente interno como un nodo de energía, algo que según dice Chris, están trabajando en ello como parte de la refactorización del sistema de tuberías. Entonces, el nodo de energía recibe daño, lo que le da la posibilidad de fallar mientras está en uso. Unos minutos más tarde, el nodo fallaría y se incendiaría. La tripulación de la nave se da cuenta de que se ha producido un incendio en uno de los pasillos, mientras se encuentran ocupados batallando contra otras naves que los atacan. El fuego comienza a extenderse a lo largo de superficies inflamables y a medida que el fuego comienza a alcanzar otros componentes, estos también se incendian. El ingeniero que se encuentra en el puente de mando observa que su consola da la alerta y le advierte que varios componentes están fallando y al mirar el esquema de la nave, observa que se ha producido un incendio debajo de la cubierta. El ingeniero allí toma la decisión de sellar las puertas en el pasillo para contener el fuego, pero las puertas no tienen energía, ya que recordemos el nodo estaba apagado por el daño recibido. En este punto, el ingeniero le informaría a uno de los compañeros de la tripulación que abandone su torreta, tome un extintor y apague el fuego que de a poco va acercándose a un lugar de vital importancia, como es la sala donde se encuentra la planta de energía. Si el fuego llegase a la planta de energía o a la zona de municiones, es muy factible que la nave explote. Ahora bien, con este sistema de daño físico, las naves ya no solo van a explotar cuando sus puntos de vida lleguen a cero, o sea, cuando bajemos los escudos y quitemos todos esos puntos de vida o hit points al casco de la nave, sino que también lo harán porque algo dentro de ellas funciona mal hasta llegar a puntos críticos y explotar. Fuera de ese daño afectará la capacidad de funcionamiento de la nave o su integridad estructural. Entonces, sigamos. El ingeniero había llamado a un miembro de la tripulación y este iba hacia donde estaba el incendio. Cuando este miembro llega al pasillo en cuestión, donde las llamas ya son dueñas del lugar y han consumido gran cantidad de oxígeno en esa habitación, o sea, el pasillo, y además de esto ha liberado gases nocivos, el miembro de la tripulación no puede respirar y deberá retirarse rápidamente para colocarse un traje que resista al calor y además le brinde oxígeno. El ingeniero, ya desesperado, desvía la energía del nodo destruido a un nodo secundario que restaura la energía de forma suficiente como para cerrar los mamparos de la nave lo cual le va a permitir contener de forma temporal el fuego. Luego el ingeniero abrirá una esclusa de aire ventilando el oxígeno en los pasillos y habitaciones sellados al vacío, haciendo que el fuego, ahora ya sin oxígeno, se extinga en gran parte. Para ese entonces, el miembro de la tripulación ya estará vestido de forma adecuada y podrá extinguir el fuego que pasó por el mamparo antes de que pueda volver a reactivarse y extenderse. Luego el ingeniero vuelve a sellar la esclusa de aire que había abierto para ventilar y permite que el sistema de soporte vital reponga el aire de la nave que se había consumido. Una vez hecho esto, el ingeniero abre la puerta del mamparo permitiendo que el miembro de la tripulación llegue al lugar con un fusible de reemplazo para el nodo de energía que se encontraba averiado, restaurando así la energía a esa sección de la nave. En este punto, el miembro de la tripulación puede volver a su torreta para defender la nave. Según Chris Roberts, esto que describe será posible una vez que hayan terminado e implementado los sistemas en que están trabajando. Él comprende que puede ser algo frustrante para los jugadores el tener que esperar a que todo esto esté de forma funcional, pero nos asegura que están trabajando duro y de manera inteligente para llegar a cumplir estos objetivos lo antes posible. Nos dice que solo se busca un nivel sistémico de juego que sea más alto, más real, fuera de todo lo conocido y diferente a otros juegos. Tener que diseñar todo esto para que funcione en modo multijugador a una gran escala, según dice, no es una tarea fácil. Por último, Roberts nos dice que está muy involucrado en lograr que Star Citizen sea lo más sistémico posible, ya que cree que esto abrirá muchas posibilidades de juego emergente o inmersivo. La desventaja de encarar así el juego y sobre todo su desarrollo es que va a llevar mucho más tiempo en ver los resultados. Pero a largo plazo, los jugadores van a poder disfrutar de Star Citizen por muchos años. Hasta aquí la cita de Chris Roberts. La verdad que esto trae cola y debate. Diferentes bakers le han agradecido por su respuesta y otros le han solicitado que se realicen más seguido estas aclaraciones o explicaciones de tareas que se trabajan y nunca salen a la luz. Se pidió también por la vuelta de los pillar talks, no tan reducidos como son últimamente, sino algo más extensos como solían ser mucho tiempo atrás y verdaderamente muy ricos en contenido. También otros usuarios algo cansados de la situación han contestado que esto es siempre igual, siempre están trabajando, todos eran un futuro o hicieron referencia a la falta de mecánicas como así también de cosas esenciales como una simple brújula o porque en pleno siglo XXX no tenemos visión nocturna. Y esto último corre por mi cuenta y no me cansaré de decirlo porque literalmente ir a zonas nocturnas teniendo en cuenta de la 3.0 a la fecha es un verdadero dolor de ojo. Hay muchos comentarios que podrían citarse del post en cuestión que se encuentra en Spectrum, del cual te voy a dejar el link en la descripción de este video y me gustaría que ustedes nos den su opinión acerca de esto que les hemos contado. ¿Les parece bien tanto realismo? Si tienen una nave para 4 tripulantes y juegan solos, ¿necesitarán los NPCs? ¿Tendremos el sistema de habitaciones pero si los NPCs siguen funcionando mal y no son capaces de asistirnos, entonces qué? ¿No es mejor buscar la practicidad donde el jugador se divierta a algo tedioso donde la diversión se convierta en una obligación para el jugador? Bueno, podríamos seguir así con diferentes planteos, pero en este punto nos gustaría que ustedes ahí del otro lado nos cuenten qué piensan acerca de todo esto. Claro que no nos vamos sin comentarles cómo avanzó esta semana el roadmap y lo vamos a hacer de manera súper breve ya que el video se ha hecho bastante extenso. En el parche 3.11 las estaciones de carga avanzaron un 2%, las reacciones de fuerza apenas un 1% y el lanzamiento de granadas un 7%. En cuanto a naves, la serie Origin avanzó un 12%, restándole aún 10 tareas para finalizar y la Mercury un 4%. Las armas progresaron un 6%, la Berín GP33 y la Berín BR2 un 29%. Todo lo demás quedó como estaba la semana pasada y en total el parche 3.11 ha avanzado un 6%. Por su parte, en el parche 3.12 las refinerías obtuvieron un 8% de progreso. En cuanto a gameplay, el tirar y empujar objetos un 10% de progreso. La actualización de paneles de los elevadores han avanzado un 50% y en ambos casos son tareas que venían desde el parche 3.11. Por último, la herramienta de rayo tractor obtuvo un progreso de 7% y todo lo demás se encuentra sin modificaciones respecto a la semana pasada. El parche 3.12 obtuvo un 4% de progreso en total. Bueno ciudadanas y ciudadanos imperiales, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos que este material les haya gustado, servido e informado. Nos parecía importante tenerlo y traerlo al canal. Quizás lo hayan visto en Spectrum, pero no lo queríamos dejar, como decimos, por el canal. Si esto les ha gustado, pueden dejarnos ahí su like. Pueden compartir nuestro contenido, que nos ayuda a crecer poco a poco. También si no están suscriptos, bueno, los invitamos a suscribirse y no les robamos más tiempo, que este video se ha hecho realmente extenso. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.